Llegó Andrés Colorado al Deportivo Cali y aquí en Tiempo del Incha vamos a analizar las diferentes opciones que puede utilizar desde lo táctico el profesor Alfredo Arias con la llegada de un hombre que fue muy importante para el conjunto verde y blanco en el 2020. Además, con la llegada también de Carlos Robles que se ha vuelto protagonista en los últimos partidos del que ahora es el líder del fútbol colombiano. ¿Qué pasa? ¿Si se va o se queda a Palavecino? Aquí vamos a analizar las diferentes opciones. Primero vamos a hablar como si Palavecino se quedara en el Deportivo Cali en este 2021. Empezar con la teoría que Palavecino jugase para poder integrar a Colorado en la mitad de la cancha como un extremo, ahí ya empieza a haber un error porque Palavecino por acá se borra. Vimos que en los dos primeros partidos cuando jugaba con el doble 9, Palavecino aquí no era importante, pero cuando jugaba hacia el centro quedó con un solo punta y abrió la cancha, Palavecino fue más importante y el Cali tuvo más opciones de gol, esto contra Jaguares y contra Pereira. Lo primero que se puede pensar en caso de que Palavecino se quede es que el Cali se mantenga igual y simplemente conforme una doble dupla que puede estar conformada por los cuatro que inicialmente podrían ser los titulares en el Cali, que son Valanta, Valencia, Colorado y Robles. Habitualmente está jugando Valencia con Robles, pero en cualquier momento podría jugarse, como en su momento lo jugó en el Tolima con dos volantes de marca altos, como eran Gordillo y el caso de Robles, que lo jueguen Colorado y Robles. Esa podría ser una alternativa para el profesor Arias cuando quiera tener mucho la pelota, cuando se quiera adueñar demasiado de la pelota y que sean estos dos jugadores los fundamentales para lanzar. Robles es un volante de marca que lanza muy bien la pelota en diagonal y es un jugador que hace muy buenos pases internos, muy parecido a lo que hace Colorado. Colorado no le va tan bien lanzando, pero es un jugador que llega mucho al ataque y envía mucho pase interno, eso lo vimos mucho en el 2020. ¿Podrían jugar juntos? Sí. Y que en la banca quedaran hombres como Valencia y como Valanta, que por ejemplo cuando el Cali juegue competencia internacional quedaran ellos como la alternativa de un equipo número dos. Sin embargo, pues entra la discusión. Valencia ha venido siendo el más regular en el final del 2020 y en el 2021. Pero la uno o la opción número uno es que el Cali no se modifique y siga jugando con su hombre en punta, cambiándolo entre Rodríguez y Marco Pérez. La opción número dos, en caso de que Palavecino se quede en este 2021, que no parece ser, pero que en caso que pueda Arias contar con el argentino, pues entraría la posibilidad de que el Cali juegue con una línea de tres en la mitad de la cancha, algo que Arias desde que llegó nunca ha utilizado, pero que con los nombres que está empezando a sumar en la mitad podría ser una alternativa al no tener un apellido parecido a lo que juega Palavecino en el Deportivo Cali. Voy a utilizar este 7 como referencia de área en el centro, aunque se utiliza hacia adelante, pero es para que Palavecino siempre marque el 10. Explicábamos al inicio que Palavecino no le va bien jugando como extremo. Por ende, este esquema, que es el esquema que por ejemplo utiliza la América, pues no le convendría al Cali. Por ende, el jugador debe estar siempre en el centro. ¿Para qué? Para que pueda siempre llegar al área. Tocar y siempre se ha dicho que volante de creación que pisa el área es un volante que puede hacer gol. Y yo me la jugaría con el doble 9. Bien sea John Vásquez, Rodríguez, John Vásquez, Marco Pérez, Marco Pérez, Rodríguez. Como lo quieran jugar. Y tiene alternativa a Rollo y tiene alternativa a Kevin Velasco. Y en la mitad del área, pues entraría Colorado, estaría Carlos Robles y estaría Valencia o Valanta. ¿Por qué Valencia o Valanta? Porque Valanta es más 5 tapón. Y aquí sería muy importante. ¿Por qué? Porque con esta posibilidad, ahí sí que los laterales van a tener una posibilidad muy grande de salir. Porque cuando se va uno y se queda el otro, es más fácil que el volante interno arme el 4. Si se va el uno y se queda el otro, es más fácil que el volante interno arme el 4. Si se van los dos, es más fácil armar una línea de 3. Y el Cali siempre estaría muy bien guardado en la parte del fondo. Además, si esto pasa, pues el Cali podría llegar a atacar hasta con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 hombres. Ahora vamos a hablar sin Palavecino en el Deportivo Cali. ¿Qué puede pasar? Que el Cali se la juegue con un Robles o con un Valencia por delante de la mitad, supliendo lo que hacía Palavecino. Y es darle llegada a los dos volantes internos y darle juego a los dos extremos del Deportivo Cali. Esto queriendo mantener la idea de juego sin armar y modificar la mitad del campo de Alfredo Arias. Manteniendo los extremos, que es el módulo que más le ha beneficiado a Arias desde que llegó en el 2020. Y con jugadores que no tienen la misma pegada, que no tienen la misma intensidad que tiene Palavecino. Pero que tienen buen manejo de pelota y que pueden suplir la necesidad del argentino. La última opción que planteamos aquí en Tiempo del hincha es, ante la ausencia de Palavecino, jugar con el 3 en la mitad de la cancha. Modificaría un poco el módulo que tiene Arias, pero respetaría los extremos. Dándole mucho más protagonismo al pivot que hace Rodríguez o que hace Marco Pérez. Dos hombres con experiencia y que pueden llegar a realizarlo. Quizá más Rodríguez que Marco Pérez por lo que hemos visto en el inicio de esta liga. Aquí, ¿qué podría pasar? Igual, al abrir un 3 en la mitad, le puede dar mucha más salida a los laterales. Sumar jugadores, mucho volumen de ataque. Robles y Colorado pueden pisar el área constantemente y siempre habrá un ancla. Siempre habrá un hombre que equilibre el juego del Deportivo Cali. Para ganar los rebotes en el momento de atacar o para cubrir la ausencia de alguno de los que se haya lanzado al ataque o ganar los rebotes defensivos. Y aquí no eliminaríamos la posibilidad de los extremos. Lo que sí se eliminaría es el volante interno que Palavecino venía haciendo en el Deportivo Cali desde su llegada. Y aquí está dándole mayor responsabilidad a estos dos hombres. Esta es mi alternativa, por supuesto con todo el respeto a los profesionales que de verdad estudiaron para esto. Pero nosotros queremos preguntarle a ustedes, si tiene otra idea, si cree que el Cali podría jugar diferente, cuéntenos en nuestros comentarios. Déjenos saberlo. Envíenos hasta una foto de cómo usted pararía al Deportivo Cali ante la posible ausencia de Palavecino y por supuesto ante el regreso de Andrés Colorado, uno de los hombres más importantes para Alfredo Arias en el 2020. No se despegue de tiempo del hincha, comparte este video y creemos comunidad.